¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no más, porque tiene muchos chambelanes. Ahí no más. No le piches el barro, cuñado. Ahí no más. Ahí no más. ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! Este es el mero, mero que tiene hoy. Diez, muntita. ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Esta, mero! ¡No se muevan mucho, cabrón! ¡Júntalo, júntalo! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, mero, beso! ¡Esta, mero, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Esperenme tantito! ¡Esperenme tantito! ¡Esperenme tantito! ¡Déjame decir! ¡Vente para acá! ¡Vente al centro del... ¡Ven que es el novio! ¡Nomás aguantanme tantito! Fíjense que yo siempre, siempre Ahora tiene dinero de sobra, por costales le paga la luz Todo se le dice el desecho El pollo, el machinista Mucha gente arriba del cajón ¡Jurta! ¡Acha, acha, acha! ¡Echelos, echelos solo! Ahí está, como están los trantes alumnos ¡Echelos, deskeles de Maynara! ¡Un jinete sensacional! ¡Hágase, hágase, hágase! ¡El pueblo mío está San Juan, un puño de tierra! A ver maestro Cheo, dice un saludo para Mayra Berber... ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Todo listo al estancamiento! ¡Saludos! 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 ¡Ayúdenme! 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 Vamos a checar por ahí, Betón Sheo, si están los paramédicos por ahí, al parecer lleva un golpe Por ahí es de...